Buenas a todos. Tanto en este como en cualquier SBC es importante que adaptéis los jugadores a lo que tenéis en vuestro club con jugadores parecidos de la misma liga u otra. Así siempre os saldrá lo más barato posible, al final del vídeo os enseñamos como todas las cartas valen descarte y son de primer propietario. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.